Apreciado testigo electoral, en el Centro Democrático estamos comprometidos con la democracia, por eso queremos que conozcas los delitos más comunes en las elecciones y nos ayudes a denunciarlos. Perturbar o impedir el curso de las votaciones por medio del engaño o la violencia. Amenazar o presionar a los ciudadanos para obtener votos. Alterar el resultado de una votación o introducir documentos o tarjetones indebidamente. Prometer, pagar y entregar dinero o beneficios para conseguir votos determinados. Suplantar, votar más de una vez o votar habiendo perdido el derecho a hacerlo. No hacer entrega a la autoridad competente de documentos electorales. Engañar o amenazar a los ciudadanos para conseguir que voten de cierta forma. Desaparecer o retener una cédula de ciudadanía ajena. Inscribir la cédula en un sitio diferente al lugar de residencia. Ofrecer votos de un grupo de ciudadanos a un candidato a cambio de beneficios. Defendamos juntos la democracia.